Pues esta última canción para mí es folk, pero creo que es para mucha gente una contradicción. Porque era de un grupo famosísimo para que cantaba normalmente canciones eléctricas. Y además en Estados Unidos era un gran éxito en el radio en los años 70's. Que mucha gente dice que si una canción es un éxito no puede ser folk. Pero no sé, ustedes me dicen. Maybe Friday I can get tickets to the dance and I'll take you. Ooh, ooh. Won't you tell your dad, get off my back. Tell him what we said, I'll paint it black. Rock and roll is here to stay. Come inside where it's okay. And I'll shake you. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Won't you tell me what you're thinking of. Would you be an outlaw for my love. Oh, 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 oh. If it's so, then let me know. If it's nowhere I can go. I won't make you. I won't make you. Ooh, ooh. Am I, was the blonde. Muchísimas gracias a todos.